hola aries bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para ti en el amor pero antes de comenzar a desvelar que tiene el tarot y los oráculos que decirte déjame que te dé las gracias por todo el cariño que me muestras con tus comentarios con tus likes compartiendo los vídeos y como no con todas y cada una de las suscripciones que conforman ya esta maravillosa familia de estrellas infinitas gracias de corazón sabes que te quiero muchísimo arias no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de aries yo te doy la bienvenida recuerda que son lecturas generales y es difícil que la lectura aplica al 100% a todos si no conecta contigo simplemente déjala marchar al universo pero no es casualidad que tú has llegado hasta aquí seguro tienes un mensaje importante y muchísima información que estás a punto de descubrir así que vamos allá aries ha querido caer una carta y yo la voy a tomar porque además es una carta maravillosa pero maravillosa wow wow increíble aries qué bonitas energías madre mía mira en el fondo del mazo mira lo que tienes la carta carta de la victoria carga de la victoria la victoria va a ser para ti todo eso que has deseado fuerte en el amor tanto si estás en una conexión como si estás soltero soltera el éxito está para ti aquí incluso aunque esa persona en un momento dado te hubiera desvalorizado no hubiera puesto esfuerzo tanto tanto como tú no hubiera entregado tanto como tú en un momento dado pero aquí la victoria llega a tu vida fíjate que es este la suma teosófica del 28 es el 10 cierras un ciclo definitivamente en tu vida que ha podido ser algo complicado o con mucha incertidumbre o tal vez has vivido alguna fase de estancamiento importante todo eso está llegando a su fin para avanzar hacia que hacia la plenitud total así así lo estoy sintiendo con estas cartas con estas energías carta del sol abundancia plenitud felicidad compromisos es decir el sol está llegando fuerte a tu vida para iluminar tu vida amorosa por completo lo que en un momento dado parecía que no iba a resurgir lo que en un momento dado parecía oscuro de pronto ese sol llega para iluminarlo todo para cambiar las cosas para dar un giro a mejor aquí este hada que se está bañando en el agua el agua representa las emociones los sentimientos aquí va a haber mucho sentimiento muchas emociones va a haber un enamoramiento importante aquí pero también es una carta que me habla de la realización personal una realización personal que siento ha sido necesaria en ti y que tal vez las situaciones que has vivido en tu vida tanto si estás ahora soltero como si estás en conexión han llegado a tu vida con el fin de que tuvieras un aprendizaje y de que se impulsara una realización fuerte personal carta número 4 fíjate la familia verdad es arco iris una tormenta que remite para dar paso al arco iris y posteriormente a ese maravilloso sol que te va a traer la plenitud total es una carta que nos habla incluso hasta de matrimonio de uniones es que muchas uniones próximamente siento que se van a dar no sólo con esta carta sino que vamos tienes tienes aquí tres cartas que son que nos hablan de unión y nos hablan de unión de afianzar relaciones fíjate la carta de la de esta carta de es como la carta de la desequilibrio total en tu vida todo se equilibra encuentras la armonía encuentras la paz interior pero fíjate es una carta que me habla de unión me habla de matrimonio y es que aquí se va a estar construyendo algo junto a una persona tienes el 4 y tienes el 6 son dos números que nos hablan de una fuerte estabilidad vale y aunque ahora no puedas ver las cosas con claridad por eso esta figura tiene los ojos vendados porque tú todavía no alcanzas a ver lo que va a llegar para ti no lo alcanzas a ver pero va a llegar algo mágico maravilloso a tu vida donde las uniones se van a dar dos acá aquí tienes la carta del sol anuncia comunicación si has estado esperando algún tipo de comunicación pero yo ya lo que siento en estas energías es que tú avanzas hacia un éxito y hacia una plenitud es decir hacia una unión hacia encontrar esa persona que verdaderamente llene tu alma y con quien puedas construir un futuro junto a ella vámonos con el tarot que nos va a dar mucha más información vamos allá bueno arrancamos la lectura con el 8 de pentáculos fíjate el 8 de pentáculos es la carta del aprendiz carta del aprendiz mira carro suma sacerdotisa reina de espadas 4 de bastos y las de bastos wow y el 5 de pentáculos en el fondo del mazo el 8 de bastos mira 8 de bastos en el fondo del mazo este hecho de bastos nos habla de que es una carta rápida es de las más veloces de toda la baraja obstáculos que se superan se recupera la energía aquí fuertemente voy primero para los que estáis en una conexión y después para los que estáis solteros si tú estás conectando con alguien no importa lo que haya pasado aquí todo se va a estar superando de una manera sorpresiva aquí hay un impulso que va a hacer que esta persona o te diga algo o te haga alguna confesión inesperada o que aparezca en tu vida o sea es decir que de una manera sorpresiva tengáis un encuentro completamente fortuito vale pero aquí hay algo que te sorprende algo que te va a sorprender de esta conexión vale aquí puede haber incluso encuentros con esta carta justo debajo fíjate lo que queda es que no es casualidad que justo debajo quede el 6 de bastos el 6 de bastos nos habla de éxito de victoria que te aparece aquí la victoria verdad pues de nuevo el tarot te lo está confirmando la victoria va a ser para ti que no te quepa ninguna duda la victoria en esta conexión es tuya mira como te decía el aprendiz todo lo que ha ocurrido efectivamente ha llegado a tu vida con el fin de un aprendizaje aquí lo tienes pero aquí se va a estar construyendo algo porque esta es una conexión que requiere de esfuerzo pero se va a estar construyendo algo porque tu conexión quiere construir algo fíjate como este principito está trabajando ese jardín porque realmente tiene la voluntad de trabajar por y por la relación aquí va a haber cambios muy positivos carta del carro energía rápida energía de impulso tienes ya dos energías impulsivas la carta del carro nos indica claramente que esta persona no deja de pensar en ti no deja de pensar en ti 24 7 además justo se aspecta al lado de la suma sacerdotisa alguien que no deja de pensar en ti y que no deja de soñar incluso contigo es que vamos a esta persona le encantas y el carro anuncia que vuelve a tu vida si has estado en contacto cero regresa hay comunicación aquí tú vas a tener noticias de esta persona no te quepa ninguna duda que hay un avance muy importante si no es si no estás en contacto cero pero sientes que algo está atascado esto llega para para mover las cosas de este carro vale va de una manera muy impulsiva va a hacer algo o te va a decir algo que te va a sorprender la carta de la suma sacerdotisa anuncia momentos mágicos en el amor confía en tu intuición porque tu intuición yo siento que te ha dejado saber que esta persona si tiene sentimientos por ti aunque tú a veces hayas pensado que esta persona no lo siente pero realmente dentro de ti en tu corazón en tu alma si lo puedes llegar a sentir la suma sacerdotisa anuncia bueno vas a tener un encanto extra de momento durante este próximo mes poder magnético total esta carta te dice utiliza tu sabiduría a tu favor traza alguna estrategia para para atraer digamos a esta persona pero anuncia relaciones plenas honestas momentos de mucho romanticismo aquí fíjate que esta carta ya está tocando la carta de la familia la carta del sol es decir aquí va a haber momentos románticos y mágicos reina de espadas mira esta es tú la reina de espadas alguien que tiene claras las cosas alguien que se ha puesto una coraza y que se está mostrando con una frialdad de una forma implacable te estás mostrando muy frío fría no sé si sea por algo que ha pasado en esta conexión o no lo sé pero estás como incluso en algunos casos a la defensiva pudiera ser pero digamos como que te has puesto ahí como fuerte pero es verdad que tal vez te estás mostrando como demasiado frío fría y tal vez esto le digamos que bloquea tu persona especial a la hora de ir hacia ti tus motivos tendrás para estar como esta reina de espadas yo vamos no me cabe ninguna duda de que tus motivos tendrás la reina de espadas también nos habla de claridad vale y aquí tu persona especial también va a estar teniendo la claridad que necesitaba para poder avanzar hacia ti contigo cuatro de bastos cuatro de bastos es la carta de las llamas gemelas por excelencia puede que algunos de vosotros estés lidiando con un alma una llama gemela vale pero es una carta que me habla de armonía de estabilidad todo se está estabilizando aquí todo se está poniendo en orden y ojo aquí porque aquí algo se va a estar celebrando incluso esta carta me habla de boda me habla de matrimonio de reunión de volveros a ver es decir es un muy buen augurio esta carta y tienes varias cartas que así anuncian la construcción de algo sólido al lado de esta persona hace bastos wow increíble un nuevo inicio vas a tener con tu persona especial un nuevo inicio lleno de pasión porque los bastos nos hablan de una energía muy pasional entusiasmo ilusión deseos aunque nada esté claro aunque nada esté claro aunque todo lo veas con incertidumbre pero aquí de nuevo resurge esa ilusión vale está la posibilidad de ese nuevo inicio de iniciar una etapa muy distinta novedosa super positiva yo siento aquí con esta carta que alguien efectivamente te llama en secreto esta persona nunca te ha confesado lo que siente pero que ahora con este haz ojo porque lo puede hacer tiene energías de impulsos de decirte todo lo que siente el 5 de pentáculos mira esta carta nos habla de que tú en algún momento has podido sentir de que no te han tratado como te merecías de que alguien tal vez no te correspondía pero efectivamente muchas veces son las actitudes que ha tenido esta persona incluso tus pensamientos también que te juegan malas pasadas porque realmente si reconectas con tu intuición sabes que esta persona tiene sentimientos por ti los tiene y es verdad que sus actitudes a veces te despistan bastante pero aquí vamos se aspectan muy buenas cartas el éxito y una unión que muy pronto se va a dar te diría que este mes de diciembre vas a tener noticias vale incluso en algunos casos puede que a partir de esta comunicación vayáis a plantear el veros para el mes de diciembre ahora bien la unión se dará en el momento que se tenga que dar pero está más pronto más pronto que tarde más pronto que tarde voy ahora con el oráculo de Lenormand el oráculo del amor y voy con una carta clave para esta conexión pero primero para los que estáis completamente solteros mira efectivamente esa carta del éxito también es para ti la carta del sol que anuncia felicidad y la familia tú vas a estar construyendo eso que siempre has deseado una familia una estabilidad encontrar a esa persona que te llene lo vas a conseguir lo vas a encontrar incluso siento matrimonio aquí boda tómalo como como te resuene pero vamos una unión desde luego muy firme y muy sólida momentos mágicos van a llegar aquí a tu vida yo siento que esa persona que va a llegar es alguien que tú ya conoces no tiene por qué ser un ex no tienes por qué haber tenido nada con esta persona sino que es alguien que que ya en un momento de tu vida has conocido en un momento dado que nunca ha habido nada pero que esta persona va a tomar acción hacia ti va a tomar acción hacia ti te va a sorprender lo que te va a decir porque siento que es alguien que va como lanzado lanzada a tu conquista que tú tal vez nunca te hubieras podido imaginar que esta persona fuera no sea tener sentimientos por ti y fíjate que incluso pudiera ser alguien que conociste hace muchos años y que tal vez ahora de una forma completamente mágica aparece en tu vida de nuevo vuelves a ver a esta persona pudiera ser en un evento en algún tipo de celebración te vuelves a reencontrar con esta persona y a partir de aquí es como que surge una llama y surge un amor yo siento que en algunos casos será alguien completamente nuevo vale pero yo siento una energía que pudiera ser ya conocida voy con el normand vamos a ver qué tiene el de normand que decirte bueno la carta de la abundancia de los peces la luna y el diario bien y la cigüeña en el fondo del mazo mira abundancia de sentimientos abundancia de amor abundancia en todas las áreas de tu vida porque teniendo el sol y teniendo esta carta en el enorme se anuncia abundancia en todas las áreas de tu vida tanto a nivel laboral económico como también a nivel de amor desde luego un amor que va a llegar para vivir el amor en plenitud enamorarte por completo igual momentos muy felices y mucha abundancia pero es verdad que todavía nada está claro fíjate que tienes aquí en la carta de la luna la carta de la luna nos habla de que todavía hay mucha incertidumbre de que todavía hay como esa niebla que nada está claro pero muy pronto vas a dar paso ese sol vale aquí hay muchas cosas que no se han dicho con la carta de la luna que tú no has dicho a tu persona especial pero que tu persona especial tampoco te ha dicho a ti vale entonces siento que aquí es momento de una confesión de amor y fíjate una confesión es que yo estoy sintiendo fuerte una confesión te lo he dicho antes con el haz y mira ahora la luna y justo al lado en el diario esto no es casualidad que aparezca el diario al lado de la luna me deja claro que porque el diario me habla de secretos van a salir a la luz es que es que hay alguien aquí que te ama en secreto tanto para los que estáis en conexión como para los que no estáis en conexión para los que estáis solteros te lo estoy diciendo es alguien que tal vez ya conoces y que te ama en secreto que nunca te lo ha dicho nunca te lo ha confesado va a estar saliendo a la luz y para los que estéis en conexión lo mismo cigüeña nuevo algo que nace nuevo inicio oportunidad qué bonito qué bonito me voy con el oráculo del amor vamos allá bueno esto es alucinante aries mira en el fondo del mazo mira lo que aparece matrimonio si es que te lo estoy diciendo para muchas personas aquí que estáis llegando a este vídeo va a haber matrimonio total va a haber un anillo de por medio pero bueno más allá de que haya un matrimonio como tal o sea va lo que sí que va a haber es relaciones relaciones estables uniones claro que sí no no me cabe ninguna duda con este panorama verdad mira contempla tu vida amorosa con optimismo no te dejes caer no te dejes no dejes que el pesimismo te atrape vale contempla tu vida amorosa con optimismo porque el pensamiento positivo y la fe te van a traer el amor y voy ahora con las cartas clave una carta clave para los que estáis en conexión y una carta clave para los solteros conexiones por aquí solteros vamos allá para los que estáis en conexión mira abundancia pero pero bueno aries que locura que locura de lectura abundancia es lo que viene para tu vida fíjate y además es una carta arco iris tormenta que remite para dar paso al arco iris y posteriormente dar paso al sol ojo porque pudiera ser un alma llama gemela que aparece la luna y el sol es decir la luna y el sol nos habla del yin yang pudiera ser un alma gemela o una llama gemela pero cuando sale la luna y el sol es una verdad que va a salir a la luz es algo que va a ser revelado lo estoy sintiendo muy fuerte en tu lectura de principio a fin verdad wow increíble esta conexión tiene futuro claro que sí para los solteros mira qué bonito florecimiento qué bonito otra carta arco iris para ti jolines wow qué maravilla mira florecimiento emocional tú te vas a enamorar pero de una manera guau de una manera abundante fíjate cuántas flores cuánta agua hay aquí debajo es increíble florecimiento emocional y desde luego en un enamoramiento increíble va a llegar a tu vida no me cabe duda bueno muchísimas gracias aries por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada regálame tu like porque es la manera en que yo sé que te podría ayudar aunque sea un poquito que todo lo bueno claro que sí te persiga siempre con muchísimo amor perseguida no perderte nada no perderte nada no perderte nada